La actriz será operada de nueva cuenta para acabar con su dolor de manos y piernas. A principios de este año la actriz Rosita Pelayo, de 60 años, fue operada de las lumbares para poder aminorar los dolores que ha tenido en las piernas, debido a la artritis que sufre desde hace 16 años. Desde hace más de 20 años, Rosita Pelayo padece artritis reumatoide, enfermedad que le provocó lesiones en las vértebras. Estas, a su vez, le desencadenaron una parestesia, sensación de cosquilleo en la piel en miembros inferiores y superiores, dejándola imposibilitada desde hace un año para valerse por sí misma. Con el corazón en la mano, la actriz con casi cuatro décadas de trayectoria habló en exclusiva para TVYN sobre el difícil momento que vive, en el que no hay día que no grite de los dolores que siente, pese a la operación que le practicaron en la zona lumbar de la columna vertebral el pasado 7 de enero. Además del sufrimiento físico, su estado de ánimo se ha venido abajo porque ha dejado de hacer lo que más ama, actuar, y ha llegado a pensar que sería mejor dejar de vivir. Sin embargo, lamentablemente esta cirugía no le ha ayudado en lo más mínimo, según reveló Juan José Origel en el programa Intrusos, no quedó bien de la operación, tiene unos dolores en las piernas y las manos que la mantienen acostada todo el día, no puede levantarse ni nada. Además agregó, en un par de semanas será operada de las cervicales y ojalá se le resuelva este problema, ha sufrido muchísimo, afortunadamente sus amigos la están ayudando muchísimo y tiene una persona que la está cuidando todo el tiempo. Los pies, las piernas, las manos, los brazos. Siento un entumecimiento muy fuerte en los pies, lo que es la parestesia. Esa no ha desaparecido para nada. Incluso siento más dolor ahora que me operaron que antes. Tenía dolor con el que gritaba igual que grito ahorita. No sé qué va a pasar ni qué hacer, pero tengo que seguir para adelante. Sigo con muchos dolores. Se supone que la operación está bien, aunque qué me va a decir el doctor, que su operación está perfecta, pero yo siento más dolor. ¿Tenías otra operación pendiente? Sí, pero... ¿Cómo me opero con los dolores tan fuertes de mis piernas, de mis manos y mis brazos? Mi lógica de pensar, a la hora que me duele y cómo me duele todo el día, es que no se me antoja operarme lo demás porque me da miedo. Se supone que yo tengo una parestesia de mis manos y mis brazos porque no me he operado esas vértebras, pero la verdad es que no tengo confianza en hacerlo. De repente siento piquetes donde antes no los sentía. Los comentarios ya están abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.